DC ha demostrado tener fans muy fieles y además dedicados alrededor del mundo. Además, ha logrado una de las convocatorias más importantes de manera virtual durante esta pandemia en cuanto a la industria del entretenimiento. Esto y más lo conoceremos a continuación. DC Fandom es unlike anything you've ever seen before. Hola a todos, mi nombre es Josabeth Karchi y les doy la bienvenida una vez más a Tía TV. Antes de continuar, les recomiendo suscribirse a este canal para más contenido como este y además activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un video. Ahora sí, empecemos. Más de 22 millones de personas se unieron al DC Fandom, uno de los eventos más importantes de la industria del cine y los videojuegos que se llevó a cabo en un formato completamente virtual debido a la pandemia de coronavirus. Y es que a través de este evento virtual, DC dio a conocer algunos de sus planes no solo para los videojuegos, sino también para la pantalla grande. A continuación, les hacemos un breve repaso. No conocimos más detalles de la tan anunciada Wonder Woman 1984. El filme, cuyo estreno se ha atrasado debido a la pandemia, reveló su tráiler más completo hasta el momento, permitiéndonos conocer más sobre la villana de este filme, Cheetah, interpretada por Kristen Wiig. Además, podemos ver la reaparición de Steve Trevor. Se espera que, si la situación mundial mejora, la premiere de la cinta sea en octubre de este año. Pero eso no es todo. Continuamos con un esperado sneak peek a la siguiente cinta de Batman, que será protagonizada por Robert Pattinson. Un tráiler que nos muestra una nueva y cruda versión de la historia del hombre murciélago, dirigida por Matt Reeves. En redes sociales, quienes criticaban la elección de Pattinson como el nuevo Batman, ahora consideran que podría llegar a ser una gran interpretación. Otro de los grandes anuncios durante este evento ha sido el del elenco que protagonizará la siguiente cinta de Suicide Squad. Que reúne a grandes y jóvenes actores en un equipo de más de una docena de personajes que estarán involucrados en esta próxima entrega. Entre los actores de este siguiente largometraje, encontramos a Margot Robbie, Idris Elba, Taika Waititi, entre otros. Hasta aquí toda la información de hoy, pero cuéntanos en los comentarios qué esperas de estos proyectos. Recuerda que puedes participar por premios enviando un correo con tu nombre completo, tu número de celular y tu número de tarjeta más al correo que aparece en pantalla. Además, no olvides conectarte a nuestras transmisiones en vivo de lunes a viernes a las 19 horas y los domingos a las 10 de la mañana para que veas estos concursos en vivo. Pero recuerda que para participar tienes que estar suscrito a este canal. Mi nombre es Josabeth Carchi y nos vemos en un próximo video. ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV.